El centro caminó mi ciudad como un cementerio. Y hojas por doquier son blancas. El viento las arrancó del alumbrado. Son blancas. Los botes de reciclaje son verdes. Revolucionan papeles notoriales con celos rollos que tienen ojos redondos para Miraclea 1. Camino por el centro vacío. Otra noche, otro año pasado entre los condenados. Gracias.